Estamos felices, ¿no es cierto? Conociendo lo que es el verdadero amor. Lo que es ese amor del Señor con mayúsculas. Que hay que repetirlo, repetirlo. Y con ese servicio que nuestra querida hermana Teresa Calcuta ha estado ahí y nos dejó como un regalo, pues. Lo que es servir, fuera de mostrarlo con su vida, nos dejó eso escrito. Y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo hoy día con nuestro amor cristiano. En primera Corintios 13, hoy día nos toca 5. Pongámonos bien sentadito para ver. El amor no es grosero ni egoísta. No se irrita ni es rencoroso. Palabra de Dios. Con razón es un amor con mayúsculas. No es grosero hoy día, hermano querido. De repente uno da ganas de taparse los oídos cuando va ahí públicamente en el metro, en la calle, en los almacenes. Cómo se gritan y cómo se hablan. Realmente da pena, hermanos queridos. Egoísta. Cada uno piensa, yo soy dueño de mí, yo quiero lo mío nomás y no tengo por qué compartirlo. Y aquí me dice que no, que no es grosero ni es egoísta. No se irrita ni es rencoroso, hermanos queridos, el verdadero amor. Cualquier cosa que nos parece mal nos enojamos. Cualquier cosa que no nos gusta, ¡uy! Y estallamos. El rencor me la hizo. Ya vas a ver nomás. Estoy toda. Ya te perdono, sí te perdono. Y después, ¿te acuerdas cuándo? El rencor está ahí. Hermanitos queridos, repitamos el verdadero amor. Amor, escríbelo, el amor cristiano no es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni es rencoroso. Esta palabra de Dios maravillosa que nos va ayudando, nos va dando esa luz que necesitamos. Y con ese amor que vamos teniendo, ¿cómo nos vamos a servir? Vamos a servir, pero lleno de amor, de servicio, no egoísta. No es cierto, sin enojarnos, aceptando que los demás son diferentes. Y veamos que nos dice hoy día como, ah, vamos en el punto tres que está dividido en dos ahí, que el título que ella nos puso, servir una gran alegría. Y mira lo que dice, servir es lograr que mis buenas obras sean un poco de sal, que mejora el sabor de este mundo injusto, y una luz que brille en la oscuridad. Ahí estamos para servir, con mis buenas obras, no tanto con palabras, sino que mis buenas obras sean, dice, un poquito de sal para el otro, ¿ya? Que les dé sabor, que están ahí enojados, que están desilusionados. Y vas tú, con tus buenas obras, sirviéndolos a ellos, para que salgan adelante. Y una luz que brille en la oscuridad, hermano querido, una luz, tú. Y cómo, con el gesto siempre enojado, siempre viendo todo negativo, siempre ahí, no, ahí, todo malo, pesimista, ¿qué luz es esa? Todo lo contrario, llevamos más oscuridad, y la poquita luz que ellos pueden tener, pum, se la apagamos. Pero con la luz que tú vas a llegar, vas a iluminar, esa lucecita chiquitita en esa alma que ya está a punto de claudicar, tú vas a servir al Señor, llevándole esa luz. ¿Y qué luz va a llevarla de Él? Porque Él es la luz verdadera.